i hola muy buena bueno pues estos días de fiesta y demás vamos a ser un pequeño circuito y se lo vamos a regalar a una persona vale la cual pues me comentó hace tiempo que tenía problemas y que no tenía luz en casa entonces esta persona me trajo una batería aquí está la seña y no quiero presentarla ahí vale pero bueno este se llama firminio jose de conseca y de la coluña y bueno pues esta persona no tenía luz en casa entonces me ha regalado estas baterías que son de vías portátiles y lo que vamos a hacer es que le vamos a este hombre un pequeño circuito electrónico para que tenga iluminación en casa ojo estoy diciendo iluminación vale este circuito es tan fácil que cualquiera puede hacerlo ya que no requiere de mucha electrónica ni de muchas piezas entonces cualquiera puede hacerlo siempre y cuando que tenga una tv una televisión vieja bueno pues para el proyecto lo vamos a meter en una cajita de ésta que está un registro donde el circuito es muy bueno para caja es súper barata mientras que va a costar un euro 50 o más o menos y aquí vamos a meter circuito esta rejilla que tiene aquí en esta raja no va a servir de refrigeración para el circuito bueno el plano lo vamos a subir la marcha y después vamos a hacerlo bien hecho para que todo lo que quiera hacerlo en casa pues lo puedo hacer dicho esto vamos a hacer a recorrer los componentes y vamos a seguir bueno pues lo principal que vamos a usar es un trozo de un fliba o de un yugo y de un televisor material ferromagnético estos son en dos partes una y otra y otra aquí adelante y está el componente principal que vamos a en esta ocasión para evitar que se nos ponga en comunicación con el núcleo esto es el núcleo o no digo el núcleo me refiero a donde vamos a liar la bobina pues para evitar que al liarlo y al apretar se nos comunique la bobina con el material le liaremos cinta de papel de carrocero ya que si le llamó cinta aislante como bien su nombre dice la cinta aislante y una composición esto no es cinta no me corriente estoy una cinta especial que ahí la entonces esto nos va a evitar y va a evitar que las ondas magnéticas o electromagnéticas salgan como tienen que salir o fluyan como tienen que ruido entonces la cinta de carrocero es lo que yo recomiendo ya cada cual puede seguir mis recomendaciones o no luego viene el problema de que no me funciona de que no sé que que si no sé cuánto bueno pues aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a liar esta cinta de carrocero en tanto a un lado como a otro que esta cinta es simplemente papel con pegamento esto no tiene nada de no tiene nada de aislamiento ni nada es simplemente un papel y aquí abajo donde vamos a liar la bobina también la meteremos así y ahora le daremos más o menos una vuelta u dos bueno pues este es el paso primero que debemos de seguir liarle cinta de carrocero no cinta aislante ni demás bueno para una vez hecho esto vamos a conseguir dos alambres que sean gorditos me refiero a gordos que sean un calibre grueso aquí en españa son milímetros fuera de españa pues será contras de día aquí está volando de milímetros vamos con el cable y vamos a coger el calibre bien ya tenemos aquí el cobre este de un viejo transformador reciclado vemos que reciclado que no es nuevo ni hostia y este vemos que este alambre lo consiguió de una nevera un refrigerador un congelador una heladera como digáis en el motor en el compresor está blindado todo forrado de chapa se le pega un corte con la rabia y dentro tenemos una bobina que se suelen quitar fácilmente no tienen nada que las te que están simplemente día y suelta y de ahí conseguimos un alambre buenísimo para hacer cualquier tipo de proyecto este tenemos este y otro más fino que también está en el compresor bueno pues este que con el con el calibre puesto en milímetros pues este del compresor es de 0.76 y este que es el transformador también diego que trabaja hoy está bien más aquí en cero este es de 0.76 0.76 y 0.90 en un milímetro más o menos 0.19 en un milímetro bueno las medidas tampoco lo que he hecho muchísimas pruebas y las medidas tampoco es preciso que sea muy sartén lo que sí hay que hacer es cortar de este más fino en dos metros y de esquina hueso otros metros así que vamos a hacerlo bueno pues ya tenemos los dos metros y los dos metros ahora vamos unidos así nos juntaremos sin los dos alambres al parejo y vamos a juntarlo sin y así deberemos de liarlo bien vamos a coger el toroide el material ferromagnético que hemos liado entre con cinta los pondremos así dejaremos 5 centímetros más o menos 4 centímetros a 5 y vamos a comenzar ya en el sentido de la cuerda no no cuento la cuesta porque aquí no es la cuesta sino los dos metros hay que conseguir liarlo lo más apretado posible así lo valió lo más apretado posible porque este embobinado es el que vamos a hacer oscila y será el que al ser más grueso tenga más inducción más campo magnético y por lo pronto tendrán más inducción y más salida más fuerza de salida pues lo estamos liando hay más apretado posible y lo mejor posible que podamos aquí se debe hacer circuitos prácticos no circuitos en teoría hay y las dos alambres estamos liando al parejo bien ahora tenemos aquí los cuatro hilos principio de bobina y final de bobina como tenemos el amarillo y el rojo el colorado y el amarillo o el dorado y el rojo principio final pues lo primero que vamos a hacer de todo es cortarlo al parejo con esta tijerita mágica que sé que os gustaba mucho y ahora esto lleva un recubrimiento de barniz aislante y hay que rasparlo así o también podríamos quemarlos con el méxico lo veremos de raspar así muy bien lo mejor que podamos así raspándolo, raspándolo, raspándolo ahí ahí 4 6 6 bueno pues ya que lo tenemos bien limpio ya si queremos respaldo más o menos también os comento que si alguien se aburre o sabe ya este paso que los artes de vídeo que eso no me importa bueno ahora lo que tenemos es el principio y el final vamos a coger el amarillo con el rojo y lo vamos a trenzar lo vamos a liotear así muy apretado uno de cada color de la punta y el final ahí ahí, correcto si queremos que se quede un poquito más apretado pues le podemos con alicante ahí con cuidado de no partir la bobina vale bueno pues ya tenemos aquí el embobinado de oscilación hecho ahora vamos a tener los cables estos con estaño y vamos a ir bueno pues para el proyecto vamos a usar un T122 y una resistencia de 22K que los colores es rojo, rojo, naranja y oro la tolerancia de oro bueno y un T122 que es un transistor Darlington el cual es el que va a ser cocina el circuito bueno pues dicho esto vamos a hacer las conexiones antes vamos a cañar las patas del T122 que es nuevo para que las conexiones sean mucho menores ahí bien pues vamos a buscar las piezas esta de aquí vamos a unirlo unos cabecitos unos cabecitos unos cabecitos para unirlos unos poquias tenemos cabecitos hemos puesto el cable negro que será el negativo o el menos en el emisor emisor el centro correcto y aquí la base tanto en Darlington como en Morfet bueno pues el positivo lo de la boda de solda en la unión que hemos hecho donde van los dos cables entonces lo vamos a unir aquí y este ya será el más ahí ese será el más ahora de los dos yo voy a coger el más grueso este que tengo aquí que era más grueso para ponerlo directamente al colector ahí lo ponemos así y lo vamos a unir directamente al colector de casito y ahora la resistencia también como de reciclar la vamos a limpiar un poquito con raspando la cuela tiara para que agarre un poquito la soladura también se le podía echar ácido de escapante y así la misma función que si estuviésemos a la patro ahora lo vamos a extrañar ahí a un lado y a otro ahí, correcto bueno pues esto ya lo vamos a poner en la base del transistor que está en tensordado y esto debería de ir aquí justamente a la parte uff, este es el tema bueno pues esto ya en sí ya nos debería de oscilar así en tal como está el circuito si aquí le damos 3 voltios esto vamos a fusionar con una fila de este tipo para que esta persona tenga luz durante muchas horas esta es de 3,7 voltios es la 18.650 la batería tiene 6 amperios esta batería y tiene 3,7 voltios pues con esto vamos a hacerlo a funcionar esto, lo que vamos a usar en este circuito es una bombilla de LED como esta que tenemos por aquí esta bombilla 120, 220, 230 voltios 50 hercios 38 miliamperes es lo que consume y son 4 vatios lo que da y serían 6500K 6500 lumens serán K serán lumens 320 lumens 320 lumens 4 vatios 6500K bueno pues esta bombilla es la que vamos a usar esta bombilla si la pusiéramos a 220 ya funcionaría perfectamente y esto lo vamos a enganchar aquí en el circuito da igual aunque tenga el más y el menos ha salido 120 en artesina o 110 ya no importa que sea ni más y menos porque ya es artesina uno lo va a poner en el colector y otro aquí en la base bueno pues hemos puesto uno directamente al colector que es la bobina y el otro en la base pero antes de llegar a la base claro ahí es cierto o sea que ha puesto uno en la bobina y otro en la bobina cada uno de los giros en la bobina que vamos a hacer a oscilar esto debería de encender si estamos ya oscilando bien vamos a pegar estos cables y es que terminamos si ya lo tiramos corriente esto debería de encender no a 100% la bombilla pero vamos a ver como tendremos que tener un pequeño reflejo ahí vemos que ya está encendiendo muy fluido ahí estamos encendiendo esto quiere decir de que estamos haciendo una muy buena oscilación bueno pues ahora como aumentamos la potencia pues muy fácil vamos a apartar esto por aquí vamos a deslizar el cable este de la base del transistor lo que es la bobina que va hacia la base la separamos que va en resistencia la quitamos la separamos la que va aquí en la base esto apartamos hacia un lado todo y ahora deberemos de coger un alambre por ejemplo este que ha reciclado este lo podemos conseguir en los televisores antiguos tiene alrededor una bobina magnética que es para desmanetizar la pantalla pues este que vamos a poner pues como tenemos el rollito este vamos a rasparlo igual que hemos hecho con el anterior ahí y lo vamos a liar en el que hemos desenortado de la base en la resistencia ahora lo vamos a extrañar porque si lo dejamos así esto no va a funcionar ahí correcto ahora si queremos le podemos pagar una poquita de funda de moda vamos por aquí vamos por aquí bueno pues ya que ha puesto la funda de moda y vemos que cuando comenzamos a liar y vamos en el sentido de la aguja de reloj pues ahora esta bobina la deberemos de poner así esconderla aquí y ahora con este deberemos de dar vuelta en el mismo sentido no cambiando el giro en el mismo sentido de la guarda y debemos de contar la vuelta de 250 a 300 vueltas vamos a parar el momento la cámara y le vamos a dar las 250 vueltas bueno pues ya que hemos dado esas vueltas esto lo estamos por ahí le he dado 250 vueltas pues ahora para que no se nos den líe le podemos dar la vueltas aquí a este más hueso con cuidado ahí y ahora lo deberemos de liar donde estaba liado ante el otro más hueso vamos a ver qué calibre tiene este más hueso que es más liado que como os digo es de un viejo tv 0.46 ahora después apuntaremos todas las medidas para que no haya ninguna confusión ningún problema aquí lo cortamos y vamos a limpiarlo igual que hemos hecho antes y ahora ya lo podremos liar aquí y ensordarlo ahora vamos a ver claramente la diferencia que tenemos de como es antes a como es ahora vamos a rodarlo y vamos a probarlo bueno pues ahora pues ahora vamos a probarlo a ver qué tal se ve esto a ver lo que sea además aumenta la potencia y esto ya se ve a máxima potencia de iluminación vale ahora vamos a conseguir un pequeño refrigerador para el transistor que nos entre bien en la caja que tenemos por aquí perfectamente un refrigerador aquí para el transistor y vamos a seguir bueno pues ahora vamos a pasar a lo que es encintar las partes ya con cinta aislante aisladura para evitar posibles cortocircuitos vamos a cinta tirar más ahí este tirar más ya lo podemos poner como queramos este vamos a estar encintar y vamos a encintar la resistencia en la conexión ahí hacia el negativo bueno hacia salida de la lámpara para evitar posibilidades cortocircuitos ahora también a cada uno de las patas del transistor bueno pues ahora vamos a encintar la pila para evitar cualquier tipo de cortocircuito con el oscilador la vamos a encintar así para protegerla hemos enchufado la pistola de silicona para pegarlo y sellarlo y esto lo dejaremos de poner en la cajita muy bien puestito ahí este de aquí este componente en la pila y ahora ahí nos quedará espacio más que sobra para poner el módulo control de carga vamos a ver vamos a ver si esto funciona a ver si oscila o no vamos a sacar algún cable vamos a verlo bueno pues para el módulo control de carga le vamos a enchufar el mini usb y vamos a darle una pequeña rodadura aquí para reforzar el módulo ya que trae un defecto y se va a ir a arrancar fácilmente con el conector enchufado pues pasamos a darle una pequeña rodadura ahí y ahora en este lado vamos a hacer lo mismo porque si no cuando enchufemos el módulo 3dc al puerto usb se lo va a arrancar ahí este es ya reforzado a un lado y a otro este le consejo porque ya lo tengo con cuanto de enchufar desenchufar bueno pues dicho esto vamos a enchufar lo que es la pila lo vamos a enchufar ya el módulo usb lo vamos a poner por aquí hacia adelante ahí y esto es como lleva protección de batería cuando el módulo detecte que esto es un pequeño circuito cuando el módulo detecte que ya está llegado a nivel típico eso lo va a apagar la bombilla para evitar que se nos rompa la batería así que vamos a darlo bueno las conexiones desde el más del oscilador directamente al módulo salida no tiene equivocación porque pone B más B menos O más O menos y esto ya iría al módulo control de carga todo lo conectado si unimos este con este ya la bombilla no enciende máxima potencia bien ya vamos a quitar las puntas para que no hagan ningún costo circuito al mismo y vamos a poner el módulo en los hondos pegados vamos a irle a un pequeño agujero en los hondos aquí así que es donde quiero poner el módulo y vamos a hacer un abuelito ahí para que coincida con el centro bueno pues ya que la hemos unido lo hemos pegado le haremos con esto puesto porque si nos equivocamos después no lo podré lo enchufar y ahora vamos a reforzarlo por dos lados eso no era más suficiente para que eso se quede pillado bueno pues ahora no había falta que ponerle el interruptor y también el sistema este que arriba lo vamos a poner esto para evitar que esto baje tanto para abajo lo vamos a cortar con las tijeras y entonces lo más pegado aquí ahí y esto ya tanto no va a pasar para evitar que nos pegue un chispazo y que me algo vamos a quitar la mordilla un momento y ahí ya le podemos untar un poquito de pasta decapante para tener una buena asoladura ahí y esto va a ensoldar ahí perfectamente ahí y aquí igual ahí correcto bueno pues ahora esto lo vamos a poner aquí la parte de arriba de la caja deberíamos de ponerlo aquí para que nos combine lo más centrado ahí aquí no es esto vamos a ponerlo bueno pues lo ha hecho aquí en agüero pero se le puede hacer mucho más grande para evitar que nos choque ahí y aquí así en el rondo ahí eso ya no es suficiente para que los cables puedan salir listos ahora que se ve un poquito más grande porque se ha quedado pequeñito aún así así que vamos a hacer bueno pues fijaros esto la idea es la siguiente este portalámpara es de un viejo microondas que es lo que se ilumina dentro cuando va a estirar todo dando vueltas y esto hemos hecho el abuelito ahí vamos a salvar los cables y todas estas dos obras y esto si quedará sin que vamos a atornillar con dos tornillos y dos rondelas porque si lo pegamos corremos peligro que se nos caja así que así tal como está ahora mismo con nuestros rodados todoterrenos hacemos el abuelito aquí hacemos otro sin quemarnos ahí y ahora vamos a a coger los tornillitos y a ponerlos ahí bien pues esto ya lo tenemos aquí preparado ahora vamos a salvar los cabecitos se ha quedado con los tornillitos su barrandela se ha quedado aquí firme y bonito y vamos ahora a ponerlo aquí estos tornillos estos tornillos si queramos los podemos costar pero no pasa nada vamos a salvar estos cabecitos aquí ahora bien soldados bueno pues nos quedaría que ponerle el interruptor vamos a poner este simplemente reempujándole se enciende y se nos apaga vamos a elegir una pequeña perforación con nuestros rodados de estaño más o menos más o menos ahí me gusta a mí así y ahora vamos a agandarlo aquí herramienta como un cuchillo hasta que nos entre esto de aquí esto va a ser una boca de 12 milímetros más o menos el que tenga que tardarlo pues puede hacerlo fácilmente con el plato yo en este caso voy a acertarlo así darle vuelta a esto una otra otra que ocasión 2 2 2 4 6 4 minutos 5 2 2 6 10 ahora vamos a andarlo hasta que esto se quita bueno pues ahora ya vamos a ver si esto lo hemos hecho bien o no vamos a montar aquí una poquita de cinta para que no pongamos ningún y esto ya lo podamos cerrar todo en su cajita correcto y fíjate que cosas más bonitas y pequeñitas ahora vamos a poner la bombilla y igual a 6 bueno yo sé que más de uno de ustedes estará pensando bueno y si yo tener luz como recarga muy bien pues yo en mi caso lo que haría sería quitarle la bombilla esto lo metamos en cualquier bolsillo los pequeñitos y llama un centro comercial carrefour y corte inglés y en el cuarto de baño pues lo podríamos a cargar un ratico en cualquier enchufe si no hay enchufas pues desenchufamos el ventilador de las manos secas manos lo enchufamos y cuando esté cargado pues nos vamos para nuestra casa con nuestro sistema que nos va a durar mínimo de 3 a 4 horas mínimo garantizado mínimo de 4 horas mínimo funcionando con la bombilla encendida esto apenas tiene consumo el sistema está protegido para cortar cuando se quede sin batería por aquí para vamos a ver que está cargando en robo cuando termine se pondrá en azul o en verde se vuelve de lo que sea y vemos que tenemos bastante vamos a esta bombilla en un poquito hay un montón de lugar máximo la de la casa y a un sistema que es pequeñito y compacto bueno como es tan fácil tan fácil tan fácil de hacer no me voy a molestar ni ese claro siquiera por los siguientes motivos pero uno de ellos es que si pongo el plano directamente voy a coger el plano y el vídeo no lo vaya a ver entonces el que quiera hacerlo pues que tenga que ver el vídeo poquito a poco paso a paso y vaya haciéndolo según el vídeo vale esa es mi idea así que me ha dicho un pajarito por ahí que llegáis cogéis el plano y os vais así en este forma espero que por lo menos veáis el vídeo que menos que eso vale y si os gusta el vídeo pues así como darle para arriba y compartir este sistema se lo vamos a regalar a esta persona sin ánimo de lucro totalmente regalado con su bombilla y todo incluido claro está que el cargador no porque es mío pero este sistema como la bombilla regalada y todo regalado pequeñito en cualquier pocillo cabe y que tenemos luz ya aquí le podemos poner algo para pegarlo en el techo en una pared en cualquier sitio en donde queramos lo podemos poner es recargable y como si digo aguanta mínimo cinco horas cinco horas para adelante con esta batería que tenemos que el siguiente así que si eres el afortunado esta persona que se llama fin minio jose da con seica y no sé que esto será arrumado en fin bueno pues ponte en contacto conmigo porque si has cambiado la dirección y te lo mando allí el sistema se va a perder y yo ya no me hago responsable así que si has cambiado la dirección o has cambiado de sitio ponte en contacto y si te ha gustado el vídeo pues dedito para arriba comparte suscríbete canal comenta y hasta el próximo vídeo hasta luego muchachos